Bueno, hoy día tenemos incienso que ya no recuerdo cuál es, así que no lo puedo recomendar, pero es rico Lo único que les voy a decir, confíen en mi palabra Estamos listos, tenemos los proyectos que hay que mostrar, tenemos las cosas nuevas Pareciera que está todo listo, hoy día hay muchísima luz natural, lo cual estoy segura que me va a jugar en contra Más ratito cuando ya empiece a oscurecer, pero sí, lo aprovechemos No hay nadie en la casa en este momento, está perfecto para grabar, no sé cuánto va a durar eso Así que aquí estamos, démosle con todo, ¡vamos! Ya voy a tener que mover el incienso aquí porque si no va a haber como una nebulosa durante todo el capítulo Y catástrofe, la mejor por acá, ya espero, ya, o sea, espero que no parezca como que el podcast se está incendiando Eso, porque no está pasando nada, es solo incienso Pero ahora sí estamos ready, pues Quiero darle... ¡Ah! ¿Dónde está la pauta? Aquí está, ya Quiero darle la bienvenida a todo el mundo a este podcast que es el Impulsiva y Tejedor Este es el capítulo 12, mi nombre es Bárbara Venegas y estoy grabando desde Santiago de Chile Y hace rato que no grababa podcast, creo que ya van como dos meses Y hay hartas cosas de qué hablar, así que vamos a empezar al tiro Primero que todo les voy a contar de mis redes sociales donde encontrarme Como siempre estoy en Instagram y en Ravelry y en Ko-fi como la muy bárbara Ko-fi, donde pueden hacer sus aportes monetarios a este podcast si es que les encanta Y también está el Instagram de mi tienda de hilados tejidos por mí, Planitas Corridel Que es arroba tiendafibra, así que eso, para que me vayan a seguir si es que no me siguen ¿Qué más les puedo contar? No ha habido muchas novedades en mi vida Tejeril desde el último capítulo Excepto que tuvimos ahora a inicios, hace como un mes atrás más o menos, en octubre Tuvimos una nueva versión de Tejedoras Itinerantes aquí en Santiago Fue el día 5 de octubre en una cafetería en Santiago Centro Y estuvo súper entretenido, llegó mucha gente Era un café nuevo que no habíamos desbloqueado antes Me gustó muchísimo, hacía un poquito de calor, sí Pero no hay que hacer, es Santiago, calentamiento global Ahora que digo que hace calor, me está empezando a dar calor Pero vamos, ojalá que siga nublado y heladito ¿Qué más les puedo decir al respecto? Me gustó muchísimo de este Tejedoras Itinerantes en Santiago Que a diferencia de otros, llegó muchísima gente nueva Gente que por primera vez estaba en una junta de tejido Y espero que les hayamos dado la mejor de las bienvenidas Que se hayan sentido parte del grupo Y eso, que vuelvan a todas las juntas Bueno, lo que va a ocurrir mañana sábado 2 Y perdonen la demora Es que va a haber junta de las Tejedoramas en Casa Colón Acá en Santiago Es una junta organizada por la Niki Biju Las Tejedoramas Quiero mandarle un saludo enorme a la Niki Biju Porque en este momento ella está de viaje Se fue a las Europas A participar en el Barcelona Knits ¿Es Barcelona Knits o no? ¿O es algún otro de España? No, si es Barcelona Knits, estoy bien Se fue como única representante en esta oportunidad De la comunidad tejeril chilena Así que le mando un abrazote Le mando todo el éxito, todo el foie Vamos a estar así mentalizados en que te vaya espectacular Y nada, pues Muchas gracias a la Niki por la generosidad que tiene Con un montón de personas aquí en el rubro del tejido Ya sean tintoreros, diseñadores, tejedores Así que eso, le deseo lo mejor Muchos besitos, que te vaya estupendo Y ya estaremos enterándonos de eso Al regreso de Yesu Po Pero volviendo a las Tejedoramas Este sábado Voy a hablar en pasado, en verdad Porque a quién quiero engañar Esto va a salir después de Hubo una junta de las Tejedoramas en Casa Colón Estoy segura de que estuvo espectacular Va a haber, hubo, perdón Varios emprendimientos Así que nada Son instancias Las Tejedoramas están haciendo también Harta juntas acá en Santiago Así que también les dejo muy invitados A que vayan Para compartir Para comprar hilados Para pasarlo bien Todas esas cosas que ya sabemos Y que nos encantan Así que eso Esas son todas las novedades Empecemos ya con este podcast Porque estamos listos Lo primero de lo que vamos a hablar es Esto Mi tejido terminado Que es el Cordy De la revista Moon and Turtle De las gemelas Se me olvidó el nombre ahora Pero por supuesto que va a quedar aquí abajo Para que lo Si yo pongo A ver, paréntesis Si yo pongo un patrón aquí abajo Con el nombre del patrón y el diseñador Es para que lo noten en ese momento Por favor No para que después me pongan en los comentarios ¿Qué patrón es ese? Porque a mí me toma tiempo Poner este tipo de texto En los videos Este que están viendo aquí Me toma tiempo No me gusta Entonces aprovechémoslo Por favor Muchas gracias Eso Entonces Es el Cordy De el libro Moon and Turtle El cual tuvo muchas Modificaciones Y pudieron haberlo visto En uno de los videos En el último video que subí Donde hice una cirugía de tejido Mi primera cirugía de tejido Donde ya habiendo terminado todo el suéter Lo corté Corté toda esta parte La removí Removí el elástico Y agregué Vueltas cortas Les voy a mostrar Aunque igual les mostré en el video Deberían ir a ver ese video Como para que vean bien Pero en el fondo Agregué vueltas cortas Que en el diseño original No existían Las pueden ver ahí atrás Están antes de que empiece el color work Y nada Yo estaba súper asustada Con la cirugía Porque Porque qué pasa si la cago Y me quedo ahí Con dos pedazos de suéter Pero no Resultó súper bien Desbloqueado Es una técnica que Definitivamente volvería a hacer Así que un 7 En el video anterior No muestro la técnica No enseño cómo hacerla Sino que solamente les muestro Como el viaje Así que No vayan a ese video a aprender Vayan solo a disfrutar Eso ¿Qué otra modificación? Bueno Este suéter tiene Aparte de esa modificación Tiene Modificación en las mangas Yo cambié Este es una Es un agregado mío Porque No quería que fuese solo el cuerpo Quería algún detallito más Así que le agregué Este juego de color En el En el puño Y en un En un punto de Dos por uno O no O dos por dos Pero en el fondo Los derechos Están tejidos con el lila Y los reveses Con el azul El color principal Así que nada Me encantó Me encantó Como pudieron ver en el video anterior Está súper apretado Porque como es Colorwork con elástico No queda tan elástico En realidad Entonces cuesta harto sacárselo Estoy atrapada en el suéter En este momento Pero está bien La otra modificación que hice Fue que hice Mangas anchas Y rectas Bastante anchas O sea no hice ni una disminución Porque aparte Esta era una talla Muy grande Para mí Entonces dije Voy a aprovechar Que tengo Unas mangas anchas Y las voy a hacer rectas Para que después del bloqueo Queden como englobadas Y se logró Estupendo Scrub también Como suelen ser Mis suéteres Y nada Me encanta Lo amo De verdad Es exquisito ¿Con qué fue tejido Este maravilloso suéter? Fue tejido con lana 100% de orquídea Que Este suéter estaba listo Para ser montado Hace como dos años atrás Con los hilados Y todo Estaba así Completito El patrón Y los hilados Y los colores Y la distribución Y todo Estaba listo Faltaba montarlo Y la verdad es que Me demoré bien poco En tejerlo Como No me acuerdo ahora Y no lo voy a ver ahora Porque que lata Pero me demoré poco Tiene así Unos dos meses Que es muy poco Para estándares míos Así que Nada Un siete Excelente servicio Me encanta Lo recomiendo Para tejer Por supuesto que sí Eh O sea es que Voy a ir igual Voy a ir igual Ah Voy a ir igual Al patrón A ver A ver los detalles Porque También tengo que decirles La talla Para que no me pregunten En los comentarios Eh A ver Terminados Terminados Este Está Ya Está tejido Con La lana 100% orquídea Como les decía Lo tejí con Palillos 4 y medio El cuerpo Y 4 el elástico Eh Y es la talla 5 La talla 5 Así que sí Está bien anchito Eh Está Es como Es como Ah Abrigador Oye Hay una mosca aquí Molestándome Perdón Si es que la escuchan Perdón Todavía Si es que la ven Lo último que voy a decirles De este proyecto Más que del proyecto Del hilado Eh Lana 100% De Orquídea Es primera vez Que lo tejo Tengo Tengo cantidad Para más proyectos En mi Reserva Actualmente Cantidades que compré Hace muchísimo tiempo atrás Yo creo que hace Más de un año Eh Pero esta es primera vez Que lo tejo Y lo uso Eh Tengo entendido Por el nombre Ojo Esta es solo una suposición Eh Tengo entendido Que esto debería ser Lana Corridale Porque si no Se llamaría Merino O sea Creo que siempre que la lana Es Merino La gente trata Como de que se sepa Que es Merino Entonces si es Si es 100% lana Debe ser que no es Merino Así que yo estoy suponiendo Que es Corridale Tiene toda la pinta La verdad Eh Y me ha gustado Berto Todavía está Eh Bueno lo he usado No tanto Porque ya se fue El frío Pero Todavía está en esa fase Como de De esa primera Como tirada De motas Siento que Todos los proyectos Tienen una primera Etapa De generar motas Y ya después Cuando una Les pasa La maquinita Eh Ya no vuelven A ser tanta Pero este está todavía En esa fase 1 Así que si Está como medio Peluito Y todo Eh Me mató El hilado No Pero solamente Porque siento Que Me habría gustado Que tuviese un poquito Más de torsión Para que No No Tirara tanta pelusa Eh Bajo mis parámetros Ojo Yo estoy acostumbrada A tejer con fibra Que Hace mucha menos Eh Mota Entonces como que Que este haga un poquito Más al tiro Me 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 pasaron cosas Pero eso Nada más El resto Un 7 Es gruesecita Es calentita Esquisita Los colores Hermosos El otro día El otro día Hace como un mes Subí unas historias A mi Instagram Eh Desde la tienda Mostrando otras combinaciones Y honestamente Me dieron ganas De montar proyectos Con esas combinaciones Algunas me gustaron muchísimo Pero ya tengo demasiadas cosas No las voy a comprar Ni loca Así que Espero que esas combinaciones Si es que las vieron Hayan inspirado a alguien Para que monte Cositas Y las compre Y eso Eran preciosas Las amé El siguiente proyecto terminado Eh Quiero mostrárselos Pero no puedo Así que igual Les voy a contar la historia Y por qué decidí Incluirlo en el capítulo Porque podría haberlo dejado afuera Nadie se entera Hasta más adelante Pero más que nada Porque para mantener esto Como una bitácora En el tiempo Y que se sepa Que Hoy día Primero de noviembre Ya está terminado Mi Siguiente proyecto terminado Está dentro de esta bolsa Y es un Amigurú Eh Ustedes se preguntarán Por qué no se los puedo mostrar Y es porque Es un regalo De amigo secreto Para esta navidad Es el único Amigo secreto En el que voy a participar Y ya está listo Estoy tan orgullosa de mí Porque es primero de noviembre Esto nunca pasa Históricamente En los Amigos secretos De los que participo Eh Preparo el regalo Después de Año nuevo Eso Y me da vergüenza Ahora lo corregí Lo logré Perfecto Eh Este Este regalo De amigo secreto Es para mi amiguita Babi Crisosto Que le mando un besito Eh Del podcast Me lo dejo Para que la vayan a ver Si es que no la conocen Eh Y nada Es un amigo secreto Privadísimo Que estamos haciendo Ella y yo Donde básicamente Estamos haciendo Un intercambio De amigurumis Y espero realmente Sorprenderla Con el mío Eh Lo que sí voy a Transparentar Ya Que Eh No es mi mejor trabajo No es mi mejor trabajo En amigurumi Me gusta Me encanta Pero Pero He logrado Cosas mejores Podría Mejorarlo Creo que no Porque tiene más que ver Con el patrón mismo Que con Mi desempeño Así que eso Aquí está Está logrado Más adelante Se los voy a mostrar Yo creo que en el próximo capítulo O Yo creo que voy a grabar Alguna cápsula ahora Antes de Embalarlo Y guardarlo Y mandarlo Para poder incluir esta cápsula En un próximo capítulo Y que la puedan ver Eso Pero Segundo Proyecto terminado Excelente Ahora Nos vamos a desordenar Un poquito Porque al principio Les hablé de que Tuvimos itinerantes En Santiago Pero No les hablé de que Compré un par de cositas Compré Es que compré Cosas tan hermosas Se las voy a mostrar Hacía un calor Pero Horrible Entonces Nada Obviamente No me dieron ganas De comprar Lanas Ni nada Así que compré Hilados de verano Y Lo bueno de los hilados de verano Es que son mucho más baratos Que los hilados Que las lanas Entonces Nada Compré Dos Para dos prendas El primero que compré Se lo compré A la nube de colores Y Nada Me enamoré Si no me equivoco Porque no tiene etiqueta Y en este momento No estoy 100% segura Pero Estoy casi segura De que esto es Algodón con seda Sobre todo Por los brillitos Que tiene Por esta hebra Muy brillante Y nada Me encanta Espero que aquí A esta distancia Se vea un poco mejor Más claro Es como Es como un color nude De base Con estos Sectores más Como amarillos Y naranjos E incluso un poquito Más rojos Por acá Lo amé Me compré Dos manejitas De este Para hacerme Una polera Así muy simple Tal vez Bien parecida A lo que ando trayendo Ahora Como sin mangas Que se yo Así que eso Sospecho que es Algodón con seda Y lo segundo Que compré Fue a tejer Fue a tejer a chile Y me compré También dos manejitas De este Algodón Mercerizado Que En grosor fingering Que me encantó Me encantó El color Porque es súper Suavecito Y con algunos Speckles Aquí La luz hoy día La luz natural Nos va a arruinar Un poco Que se perciban Bien Pero filo Y es El Número 14 No sé si será repetitivo Pero Es el 14 De tejer a chile También Me compré dos Y estas dos También Obviamente Van a ser para una polera Pero Yo ya tengo En mi reserva Dos manejitas Más de algodón Mercerizado De tejer a chile En un color verde Que tiene Proyecto ya listo Me falta montarlo Nomás Pero Después Más adelante Vamos a hablar De los montajes De verano Porque Están ahí Como que Acechándome Debería hacerlo Pero Estoy siendo Demasiado ordenada Y La última compra Que hice Y oh Qué cosa más linda Qué cosa más linda Compré mis botones Compré botones De casa de opio Porque no lo pude evitar Estaban ahí Y me puse Como a combinarlos Con Mis lanitas De fibra Y Armé combinaciones Tan lindas Que no pude Dejarlos ir Y me estuve Que traer Voy a ponerle Fotos aquí De Las combinaciones Que armé Y que me Tincaron En ese momento Pero además Les voy a mostrar Ay Qué Oh No puedo De verdad No puedo Aquí no se va a percibir Voy a Voy a cambiar El foco de esto Para que se Enfoque Ahí está Miren esto Los fotones Los fotones Son tan lindos Me duele Y ahí les voy a poner También fotos De las combinaciones Que hice Estas dos compras Son definitivamente Para el futuro No son Cosas que vaya a montar Ahora ni nada Pero no podía Quedarme Sin Sin traerme Estos Estos tesoros Así que ahí están Así que esas son Mis compritas De las itinerantes De octubre Y No me arrepiento De nada No No porque me fue Súper bien Un 7 Muchas gracias A toda la gente Que nos fue a ver Gente que se llevó fibra Como siempre Un 7 Son maravillosos Conmigo Y me permitieron Comprar cositas Así que Muchas gracias Eso Podemos seguir Con Proyectos A medias Cosas que he montado Desde el último Capítulo O que he retomado Así que Vamos a ver Eso Primero que todo Les voy a contar Sobre Un proyecto Que monté Que no es para mí Me ofrecí Montar Un Bolsito Para la tienda Donde trabajo Más que nada Como para exhibir Los Hilados Como patentar A la gente Y aproveché En el camino O sea Mi idea No fue para nada Altruista Más que nada Quiero sacarme El empacho De Tejer Un proyecto De este libro Que es el Crochet Crutch De la Mola Mills Que yo I'm fans to you Mola Mills Tengo todos sus libros Tengo los cuatro Y nada Pues estaba este proyecto Y encontré Que era perfecto Para El hilado Y Se los voy a mostrar Es un bolsito Ah bueno Primero que todo Este es el cuarto libro De Mola Mills Es el último Y Es más que nada Bolsos Y es Este El que yo monté Ahí Ese Y Nada Ahí está Tuve que Por supuesto Hacer Modificaciones Y estoy usando No lo he terminado No lo he terminado Honestamente De floja De floja Y porque estoy haciendo Modificaciones No sé Como que esto debería Retomarlo ahora Eso siempre me pasa En el podcast Me Me veo ahí Demorándome Y es como Porque esto no lo he terminado Y listo Termino de grabar Y le pongo Le pongo Turbo Pero bueno Estoy usando Estos dos colores De El algodón XL De orquídea En blanco y en verde No mentira Este es el crudo Y este es un algodón Este es una mezcla De algodón con acrílico 50 y 50 Tiene 125 metros En 100 gramos Pero eso no les va a hablar Mucho sobre No les va a decir mucho Sobre el grosor Porque como tiene algodón El algodón es más pesado Entonces se altera un poco Como ese conocimiento Que tenemos de La relación entre Metros y grosor Eso ¿Qué más les puedo decir? Según la etiqueta Dice que esto es Aran Yo la verdad No creo que esto Alcance para ser Aran Yo creo que es como De K En mi opinión Pero bueno Aquí está el bolsito O lo que va de él Y nada Pues tuve que hacer Modificaciones Lo acorté La construcción Es súper simple Es Se empieza con esta Como espina central Blanca en este caso Aquí Y después Con cada color Vas una vuelta Y de vuelta Y listo Eso es todo Yo lo modifiqué Lo acorté Era mucho más largo Lo acorté Porque Si no Me iba a resultar Muy grande el bolso E iba a usar Demasiado material Este es un hilado grueso Por lo tanto Rinde poco Y yo Tengo un límite De la cantidad de material Que quiero usar Porque Sobre todo cuando Una prenda O un objeto tejido Está expuesto en la tienda Típico que te preguntan ¿Y cuánto se usó Para tejer esto? Y Como es grueso Y rinde poco Si es que usas Mucho material Es muy poco probable De que Lo Lo imiten Y lleven Para tejer el proyecto Entonces nada Lo reduje A cuatro madejas Ya voy a las dos segundas Ya terminé las primeras Y Y no sé todavía Cómo va a estar el rendimiento Esto tiene que seguir creciendo Hacia los lados Y un poquito En el largo Pero principalmente Hacia los lados Y después Van dos piezas Aquí en los costados Que se cosen No sé muy bien Cómo se cosen Yo creo que con el mismo crochet Es lo más probable Pero eso Está hermoso Me encanta Me ha demorado Porque Como tuve que hacer Modificaciones De acortarlo En el fondo Tuve que cambiar Las cantidades De puntos que se tejen En todas las vueltas Y además Me di cuenta De que el libro Que Paréntesis Yo personalmente Yo Me gusta tejer los proyectos En inglés Me resulta mucho más fácil Cuando compro libros También trato de comprarlos En inglés Me es más rápido Más simple de leer Pero este Lo compré aquí en Chile Y lo tuve que comprar En español Y es primera vez Que me pasa Que En la traducción Bueno Supongo yo Que es en la traducción La información Viene errónea La cantidad de puntos Que en algunas filas Está equivocada Entonces Además de la modificación Que hice Tuve que estar Muy atenta De que Me cuadraran los números Porque en el libro Venía malo Yo no sé si Te voy a hacer algo En esos casos Como que Devuélvanme el dinero No sé Pero definitivamente Me Me quita un poco Las ganas De De seguir tejiendo Cosas del libro Porque Que lata que venga Con errores No sé Que habrá pasado Ahí en la edición Más allá de eso Este libro Es precioso Tiene patrones Pero Que me encantan Como les decía Principalmente Bolsitos Y para quienes No conocen A Mola Mills Es una diseñadora De las Europas Que ahora no me acuerdo Donde específicamente Crochetera Eso Ha estado en Chile Un par de veces Y nada Excelente servicio Excelente servicio Mola Mills Pésimo servicio Quienes Traducen este libro Así que eso Yo creo que este Lo voy a retomar Para terminarlo Porque ya que la ata Un proyecto tan rápido Tan chico Quiero que salga De las agujas O sea del crochet En este caso El siguiente proyecto Que les voy a mostrar También es un proyecto nuevo Y lo he estado mostrando Harto en mis historias Pero no quise dar detalles Básicamente para darme color Y para empujarles A que vinieran a ver el podcast Dije No voy a decir Que patrones Hasta el podcast Para que lo vengan a ver Así que Vamos a hablar de ese proyecto Ahora Mi nuevo proyecto Está aquí En mi bolsito De corazón de trapo Que me encanta Me encanta Ya se lo había mostrado Yo les he hablado de él Pero aquí está Es un cardigan Yo sé que ya estamos En verano Y yo debería estar Tejiendo poleras Y faldas Y vestidos Y todas esas cosas Pero Pero Mi responsabilidad Con fibra Es más grande Y tengo que montar Proyectos con fibra Así que Monté un cardigan Y estaba buscando Un proyecto Que Expusiera De la mejor forma La variedad De colores Que tiene Fibra Así que Encontré El proyecto perfecto Se llama Duff Days Y es de La diseñadora Norteamericana Rebeca Clou Si es que no me equivoco Se pronuncia así Crea Bea En Instagram Lo voy a dejar aquí abajo Por supuesto Para que tomen nota En este momento Si es que les gusta Este proyecto Tomen nota Aquí está el nombre Y aquí está El cardigan Acabo Acabo de separar Bueno Perdón De nuevo Me devuelvo Estoy tejiendo Con fibra Con varios de sus colores No con todos Ni la mitad De fibra Elegí seis colores Y el color principal Es crudo Este es un color Que no existe en la tienda O sea Sí Lo pueden comprar Pero es crudo Y todos los otros Son colores de fibra Podría haber usado Más Colores Pero Quise mantenerlo Aquí En estos Para después Tal vez hacer Otro proyecto Con otros colores No quería que fuese Tan 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 Arcoiris Quería tal vez Guardar eso Para otra cosa Más adelante Pero aquí está Se teje de abajo Hacia arriba Tiene un punto Muy bonito Que ahora No les voy a poder mostrar Con cuidado Porque además No está bloqueado Entonces No se alcanza a lucir Pero Acabo de llegar A la parte En la cual Separé Los delanteros Y la espalda Y estoy empezando El primer delantero No se teje para nada No se teje rápido Pero sí Es muy adictivo Porque Porque Como vas Cambiando De color Siempre Quieres llegar Al otro color Para darte cuenta Cómo se ve Completo Y todo eso Si es que Se están animando En este momento A tejer este cardigan Que se lo recomiendo Completamente Mi mayor Recomendación Sería que usaran Muchísimos colores Distintos Porque eso Les va a mantener Mucho más Motivadas A avanzar A querer Seguir tejiendo A no dejarlo Abandonado Por otra cosa Así que eso Un 7 Estoy tejiendo La talla 3 Y La verdad Es que estoy Un poquito Preocupada Preocupada Por el tamaño Porque creo Que me va a quedar Muy justita Tal vez Debí haber Tejido La 4 Pero filo No me quise No quise Desarmar Por floja Así que Nos casamos Con la 3 No más Vamos con la 3 Vamos a hacer Si fuese necesario Vamos a hacer Un bloqueo violento Eso Y nada Pues me encanta Voy a Mira Espérate Voy a Voy a Atravesármelo Para que podamos ver Antes de las pretinas Cómo está de tamaño Así como Antes de las pretinas Antes del bloqueo Todo Así está Entonces Falta aquí La botonera En ambos lados Y el bloqueo Así que yo creo Que me va a quedar Bien ajustado Ojalá que no Ojalá que quede Como Ojalá que me quede Cómodo Pero si es que No fuese así Va a quedar 100% Como una muestra Para Para las expo Y nada Pues eso Daft Days Me encanta Tengo un par De proyectos más O sea De patrones más De la Rebeca Claw En mi En mi biblioteca De Ravelry Que también van a ser Tejidos con fibra Pero Ya el próximo año Pero ya está Eso Así que Nada Next Ah mentira Me faltaba algo Por supuesto Hablar de Qué colores Estamos usando Aquí Tenemos Polen Alquimia Protea Tenemos Pétalo Amatista Y flora Esos son los colores De tienda fibra Están disponibles Para Que los compren La mayoría de estos Está en stock Y si es que No está en stock La cantidad que necesitan Hay lana lista Para teñirles Así que Vayan a ver La tienda de fibra Arroba tienda fibra En instagram Y me mandan mensajitos Eso Eso Sigamos Lo siguiente De lo que les voy a hablar Es Un proyecto Que decidí Desarmar Un minuto de silencio Eso Decidí desarmar Un vestido de crochet Que estaba haciendo De la Eileen Cruz El amanecer Porque El patrón no tiene ningún problema El problema es mío Con Los Las prendas Las grandes A crochet Me lo probé Y Me estaba quedando Súper bien detalle Y todo eso Yo creo que Estaba Se tejía de arriba Hacia abajo Y yo creo que Iba como por Acá Más o menos Así como Debajo del poto Más o menos Y no se sentía No se sentía pesado Con algún Con algún otro hilado Más liviano Tal vez no con algodón Pero sí Definitivamente Un hilado de verano Y preferí Preferí Desarmarlo Porque Estoy Como les decían antes Súper ordenada Con La cantidad De proyectos Que tengo En este momento A medias Y de hecho Voy a decirles al tiro Cuántos hay Activos Porque siento Que me he portado Pero Maravilloso En este momento Tengo Siete proyectos A medias Siete Y no sé si se acuerdan Pero mi Mi meta Para terminar el año Que esto va a pasar En dos meses exactos Porque hoy día Es primero de noviembre Mi meta para fin de año Es llegar con Solo tres Lo cual Igual se ve difícil Porque tengo Cuatro De estos siete Tengo cuatro En pausa Y Ay no sé En este momento Estoy viéndonos todo ahí Como en fotos Entonces estoy tratando De Mi casa está tratando De calcular Cuáles van a lograr Terminar antes de año De fin de año Y cuáles no De estos siete Debería Lo lógico sería Que Terminara tres Y quedarme con cuatro Y no voy a lograr La meta En verdad Si es que no lo logro No me importa tanto Pero sí me gusta Saber que Ha bajado muchísimo Mi cantidad de proyectos A medias Y que Tal vez no llego A mi meta personal Pero sí Voy a quedar muy cerca Eso Así que nada Como que Kamikaze Con la decisión De Desarmar proyectos Onda Si de verdad No me están Generando Muchísima Muchísima felicidad Chao Se van Por último Los puedo volver a montar En el futuro Pero no quiero tener Muchos Muchas bolsas De proyectos Llegas Esa Esa es la premisa Además Para quienes me siguen En Instagram Se habrán dado cuenta De que Me compré una vitrina Me compré una vitrina Un sueño De muchísimo tiempo El cual yo estaba Alargando Porque Básicamente Porque tengo Muy poco espacio Y pensaba Que comprar una vitrina A pesar de que Era algo que quería Era como Tener menos espacio Tener algo más Que trasladar En caso de mudanza Y cosas así Y los muebles Grandes No se pueden desarmar Primero que todo Entonces No es muy fácil Moverlos Y segundo Tenía que ver bien Si es que tenía el espacio Ustedes saben El tema es que La Marianela La Nela Pox Se compró una vitrina Y la vi En su casa Ya llenita Con toda su Su reserva Y Me encantó Esa sensación De tener todo A la vista Y más que a la vista Tenerlo todo Asequible Sentí que era mucho Más fácil Moverse Y ponerse límites También De dejar de comprar cosas Así que dije Ya lo merezco Que tanto Y me la compré Llegó el Cyber Hace como Un mes y medio atrás Más o menos Y me la compré Y ojo Esta Yo la verdad No soy muy de comprar Cosas a tontas Y a locas Sobre todo Cosas grandes Como que lo pienso muchísimo Y el tema de la vitrina Independiente de que haya sido La Nela Quien como que desbloqueó Y dijo así como La gota que rasó el vaso Y que me hizo comprarla El tema de la vitrina Fácilmente Yo tenía Las Las pestañas abiertas Constantemente Durante Cuatro meses No estoy exagerando Y tal vez incluso más Entonces tenía ahí Varias que me gustaban Algunas que encontraba Demasiado caras Unas que eran muy chicas Otras muy grandes Pero que estaba ahí Como que pensándolo Debería o no debería Debería o no debería Entonces de verdad Fue una decisión Que pensé muchísimo Ahora que ya está tomada Y que ya está ejecutada Creo que fue una Excelente decisión Porque Me hizo mucho más consciente De todo el hilado Que tengo Que es muchísimo Y ahora realmente Puedo tenerlo a la mano A la mano Antes estaba En el mismo lugar Todo apilado En distintas cajas plásticas Pero estaba todo Muy apretado ahí Y además de las cajas Estaban en bolsas Entonces a pesar De que las cajas Estaban ahí mismo A la vista No se alcanzaba A ver bien Todo lo que había Entonces me estaba pasando Que a veces estaba comprando No ahora último Pero en general Me di cuenta De que tengo hilados Que se parecen mucho Entre sí Y eso tiene que ver Con el no No saber No poder ver bien Lo que tengo Así que eso fue solucionado Excelente servicio Quise grabarles un video Al respecto Lo grabé No me gustó Pero quiero contarles Que sí va a ser Un video pendiente Porque Quiero mostrarles algo Sobre la vitrina Y más que sobre la vitrina Sobre Mi reserva Quiero hacerles Como un paseíto Y así que Eso sí va a ocurrir Para que Para que esperemos ese video Lo otro es que También me va a ayudar A deshacerme de cosas Voy a Tomar la decisión De vender algunos hilados Pero tengo que seleccionar Los primeros Así que eso también va a ser Para ahora Noviembre, diciembre Tal vez Algo Algo así Pero Eso Tengo harto hilado Y la verdad Como decía En mis historias No quiero tener más Porque me No tiene sentido No tiene sentido Tener tantos hilados Si es que no tengo Tanto tiempo Para tejerlos todos Y como dije En En Instagram Creo que tengo Más hilados De los que puedo tejer En mi vida Así como En el tiempo Que le dedico En mi vida A tejer Así que Eso Pero no Excelente La vitrina Perfecta Preciosa Te amo Vitrina Te amo Vamos a seguir Con lo siguiente Que es El Me calientan O las cosas Que quiero montar Que estoy así Me pican los dedos Y este proyecto Está literal A punto de montarse Si es que no lo monto Hoy día Lo monto Mañana o pasado Hace un tiempito La Janice Peñalosa Chile Angul Sacó un patrón De un suéter Que se llama Sara Que voy a ponerles La foto acá Que está tejido Con un algodón irregular Y su patrón O sea Su proyecto El que ella tejió Originalmente Que es el que están viendo En este momento Lo amé En blanco Un algodón irregular Precioso Me enamoré Pero Como yo ya estaba Así como en este mood Ya tengo muchas cosas No quiero comprar Que se yo Me aguanté Dije No voy a esperar Hasta que realmente Quiera Como esté lista Para montarlo Si llega ese momento Lo compro Así que ya Estaba ahí Mirándolo A lo lejos Negándome Y luego Orquídea Decidió Hacer No sé si es Una colaboración No sé bien Pero Sacó kits Para el Sara Y Por la compra De este kit Además Tienes Un descuento En el patrón Así que ¿Qué me dijeron a mí? Yo estoy ahí Constantemente Viendo esos hilados Todo el día Entonces Vivo en la tentación Es brígido Estoy todo el día Así como viendo las cosas Veo los hilados Y pienso Constantemente Esto podría ser Este proyecto Esto podría ser Este proyecto Y si junto esto Con esto otro Podría ser este otro Es así Una constante Es tortura Así que me permití Me permití caer En esta oportunidad Y compré el kit Y compré el patrón Y estoy lista Para montarlo Y además de eso Le comenté a las chiquillas En el clubcito De tejido En mi clubcito De tejido Que les mando un beso A todas las chiquillas Y les conté Y algunas se entusiasmaron Así que Lo vamos a montar Algunas ya lo montaron Yo para variar Ya me atrasé Pésima bárbara Pero estamos haciendo Un call En el clubcito Del Zara Así que Les voy a mostrar El hilado Es este Que es un hilado Que está como de Re estreno Llámemele así En orquídea Que es el Cotton Air Y esto es una mezcla De 75 acrílico Y 25 algodón Según la etiqueta Es un grosor de K La verdad es que Yo creo que sí Trae 200 metros Ah, pero es que Trae 200 metros No, pues Entonces no es de K No, porque esto es más pesado Pero ya filo No quiero pensar en este momento Pero es precioso En este negro Y Lo único que tengo hecho Así ya harto rato Hartos días Es la muestra Aquí está mi muestrita Ustedes ya me conocen Yo no voy a hacer más Que esta muestra Esta muestra No se va a cerrar Ni se va a bloquear Sino que se va a desarmar Y se va a volver a tejer Porque yo A mí no me gusta El desperdicio De hilado Así que eso Pero me encanta Porque También tiene cierta irregularidad No tanta como El hilado Que usó la Yanis En su En su proyecto Pero eso Lo traje en negro Y me encantó Me tiene fascinada Así que ese va a ser De mi Zara Espero que en el próximo capítulo Mostrarles avances O tal vez terminado Porque estoy pensando En la posibilidad De hacer la manga corta Es una polera Que se teje en circular De arriba hacia abajo Así que Puedo fácilmente Hacerla en manga corta Pero si tengo una pequeña duda De si es que decido Hacer la manga corta ¿Dónde cortar la manga? Porque como ya viene En la foto Son franjas De Punto en derecho O sea No derecho Sino que con una Un pequeño Motivo Casi imperceptible Como una textura Muy suavecita Y después Otras franjas En que hay calado Entonces va jugando Con estas dos franjas Y No sé muy bien Si será tan buena idea Hacerlo en manga corta O que tan manga corta Por el final De cada una De estas secciones Quiero que se vea Como armónico Entonces eso igual Me tiene Medio Voy a tener que estar alerta Si es que decido Hacerla en manga corta Yo creo que tiene que ser De manga corta Porque el verano Está duro Y Es algo que quiero usar En el verano Por supuesto Así que Ese es mi Ese va a ser Mi Sara Ya les queda poquito Este capítulo Quiero hablarles De eventos Bueno Ya les hablé De las tejedramas Pero les hablé Porque Ya eso Llegué tarde A contarles De las tejedramas Mañana Espero que les haya Espectacular Yo sé que les ha ido Espectacular Todas las Las veces anteriores No he podido ir todavía Pero honestamente No porque no tenga ganas Sino que porque He tenido muchas cosas Que hacer esos fines de semana Y no me ha cuadrado Pero Viene El último evento Del año En cuanto al tejido Y es La famosísima Expo Teje En su versión de Navidad Que va a ser Este 14 y 15 de Diciembre En Blanco Recoleta Donde Donde mismo Ha sido Todas las versiones De este año Las entradas Ya están a la venta Y estoy muy emocionada Por esta versión Porque es la versión De Navidad Supongo yo Que también es la versión De verano Y en esta oportunidad Va a haber Dos patrones Que van a venir Incluidos con la compra De la entrada Y estos dos patrones Van a ser Uno de la Camille Y el otro De la Pop B Así que Quiero verlos Quiero verlos Los quiero tener O sea Quiero que me sorprendan Estoy muy emocionada Por recibir Esos patrones Con la entrada Así que Ya pueden comprar Su entrada Vayan a Expoteje.cl Si no me equivoco Y nos vemos Este 14 y 15 De Diciembre Yo voy a estar Animando el evento De nuevo Porque me volvieron A invitar Así que Muchas gracias A la organización Espero que les haya gustado O sea Supongo que les gustó Porque me invitaron De nuevo Vamos a estar ahí Dándolo todo Yo lo pasé Espectacular Tengo Tengo una Pequeña fantasía Que no sé si voy a lograr Porque queda un mes Pero mi fantasía Así como lo hice En la expoteja anterior Donde también Estuve animando Mi fantasía Es tener Un proyecto nuevo Cada día El sábado uno Y el domingo otro Porque Y en este momento No los tengo Quiero estrenar algo Básicamente En la expoteje Así que Quién sabe Si es que es Este Sara Y alguna otra polera Que tengo Ya Que tenga lista Para montar Esas podrían ser Buenas ideas Tengo una polera También En mis tejidos A medias Una que debo Han montado Como fácil Tres años atrás Y que he terminado Y que Dejé de tejer Hace tanto tiempo Que Me tiene muy nerviosa Retomarla Eso Por eso no la he retomado Porque ha pasado tanto tiempo Que siento que Me voy a demorar mucho En entender Donde quedé Y todo eso Pero No hay que hacer Nos vemos entonces Este 14 y 15 de diciembre Vayan por sus hilados De verano Sí Y Voy a hacer una Invitación personal Voy a estar fotografiando O quiero fotografiar Y quiero poder mostrar Aquí en el podcast Los proyectos Que me gusten Que vean la expoteje Así que Les quiero invitar A que esta expoteje De navidad Vayan con Vayan a sorprender Vayan a sorprender Y Tal vez les pida Una fotito Y si es que les pido Una fotito Digan que sí Y vayan con toda la perso Porque mi idea Es poder exponer No solamente Lo que yo estoy tejiendo Sino que lo que ustedes Están tejiendo Y que a mí me guste muchísimo Mostrarlo acá en el podcast Y Compartirlo con todo el mundo Así que Eso Sorpréndanos Esa es la invitación Sorpréndanos Con cositas de Verano Crochet Palillo Cualquier otra técnica Dele nomás Yo voy Dispuesta A ser Maravillada Por sus creaciones Eso Esa es la invitación Voy a Ya para cerrar Y esto sí que es lo último No sabía mucho Si mencionar esto Todavía no sé Si es bueno Mencionarlo o no Pero Me voy a obligar A hacerlo Más que nada Para Tirarme a la piscina Porque Ya estoy chata De ¿Cómo decirlo? Soy bien Miedosa Para mis cosas Como que tengo Muchos planes No los hago No los digo No me tiro A la piscina Entonces Voy a mencionarlo Para que Yo sé que hay días Primero de noviembre Y que ayer fue Halloween Yo la verdad Estamos hablando Vamos a hablar de fibra Yo tenía planificado Hacer un ¿Cómo decirlo? Un evento especial De fibra Y Relacionado con Halloween No sé Si decir el nombre Debería decirlo Ya lo voy a decir Total Si es que Decido o no Decir esto Lo Lo Edito Más Ya Iba a Instaurar El primer Evento Lana o Truco 2024 De fibra Y la idea De este evento Es que Quiero sacar Dos colores nuevos Exclusivos Para este momento Relacionado Efectivamente Con Porque su nombre Lo hice Con Halloween Donde La compra De estas madejas Iba a ser secreta O sea Yo no les iba a mostrar Cómo se veían Estos dos colores nuevos Entonces ustedes Tienen que en el fondo Confiar Este es un juego Tienen que Confiar En Mi paleta de colores En mis gustos Que se yo Elegir la cantidad De madejas Que necesiten Van a tener Dos opciones Una es Un color Sólido O semisólido Y el otro Es más como Experimental Como más mezcla De colores Algo bien loquillo Que tengo pensado ahí Los dos colores Están pensados Y Me tienen Pero enamoradísima Entonces la idea De este juego Es que ustedes Se atrevan Elijan una De las dos opciones Compren La cantidad De suéter O la cantidad Que ustedes quieran Pero en el fondo Esta va a ser La única oportunidad En la que van a tener Que van a tener De comprar Este color Porque no se va a repetir Es para este evento Exclusivo Y se dejen sorprender Y además De estas lanitas O sea Además de la sorpresa De las lanas Van a venir En una bolsa De proyecto También teñida Por mí Que también va a ser Irrepetible Entonces Esa era la idea Esa es la dinámica Se llama Lana o truco No tengo ningún evento Hasta este momento Por lo que queda Del año Para que vaya a fibrar Entonces todavía Estoy pensando Que puede ser Una buena idea Hacer el lana o truco Ahora A pesar de que Ya es noviembre Porque la premisa Igual sigue ahí El tema de la sorpresa Colores exclusivos Irrepetibles Que no van a volver A estar disponibles Y además Porque los dos colores Que quiero teñir De verdad Me tienen muy emocionada Uno de ellos Tiene una técnica Que si es que Me resulta Nada Es que de solo pensar Es que están en mi cabeza Los veo Y nada Me encantan Me encantan Entonces nada Estoy como Yo sé que debería hacerlo Y de puro dejada No le he tirado Esa es la verdad El reel está ahí A punto de terminarse Las madejas Están listas Para teñirse Tengo el tiempo Pero los problemas Están aquí En mi cabeza Así que Eso Espero que Primero que se haya Entendido la idea Del lana o truco Si es que no se entendió Por favor Déjenme sus preguntas En los comentarios Ojalá les haya Les haya Tincado la idea Y si es que Ya han probado fibra Saben que La lana es exquisita No se van a arrepentir Es De mis favoritas De verdad No es broma No es porque La venda yo Ni porque la tiña yo Pero es que me encanta No me arrepiento de nada De ninguna decisión Que he tomado con fibra Así que se las recomiendo Todo el rato Si es que no han probado fibra También denle una oportunidad Porque no saben Cuánto se van a sorprender Eso Y más encima En esta instancia Como tan única Con colores Irrepetibles Colores exclusivos Que Yo sé que les van a encantar Eso Nada más Nada más Que eso Les dejo invitadísimos A que Se atrevan Conmigo Porque yo creo que Va a salir espectacular Las bolsitas También van a quedar Lo sé Y nada Pues juguemos un ratito Que entrete O sea Como que Algo Diferente Aparte que yo sé que O sea Yo sé que ahora viene Navidad y todo eso Y se vienen todas Las cajitas de adviento Y a mí me encantan Las cajas de adviento Como concepto Pero creo que es mucho trabajo Sobre todo Para esta época del año Para un tintorero Muchos de los tintoreros Que tienen cajas de adviento Ya están full trabajando en eso Algunos incluso ya han terminado Por lo tanto Se podrán dar cuenta De que es Un arduo trabajo Hacer cajas de adviento Y creo que es así Son palabras mayores Para fibra Así que Es algo con lo que No quiero tirarme todavía Habiendo dicho eso También hay otros Productos nuevos Que quiero sacar De aquí a fin de año Para fibra Que no son lanas Pero sí son relacionados Con el tejido Y que yo creo que Les van a gustar mucho Así que eso Dejo abierta la invitación Para que vayan a darse Una vuelta a Tienda Fibra En Instagram Me dejen sus comentarios abajo Si es que les gustó Este capítulo Me dejen coffees Si es que quieren aportar A este podcast A este canal Siempre les digo lo mismo Pero es que se vienen cositas Es que están ahí Están Están Aún atreverme De que ocurran Esa es la verdad Y me gusta mencionarlas Para eso Para empujarme a hacerlo Porque si no Se quedan ahí Atrapadas en la cabeza Y no salen nunca Así que Eso es todo Me despido Les mando besitos Suscríbanse Si es que no se han suscrito Pónganle me gusta Recomiéndenme Con sus amistades Se vienen más videos Como el anterior El del tejiendo Tengo tutoriales Pendientes Que hacerles también Quiero conversar O sea Va a haber videos En que vamos a estar Conversando de tejido Sobre todo Para quienes están Recién entrando Al tejido moderno O sea Tejidores más antiguos Como para refrescar Un poco Los nuevos términos Las nuevas herramientas Y todas esas cosas Así que Eso Se viene el fin de año Con harta cosita Les mando muchos besos Que estén bien Que hayan tejido mucho Durante este capítulo Y nos vamos ahora A la edición Que Por supuesto Que resultó bien Porque están viendo Este capítulo Así que eso Adiós Nos vemos Había una mosca Y cuando me puse A buscarla Desapareció Maldita Yo la iba a matar Te salvaste Ah ya la vi Ja